Leca Bussier, escuche esto, un arquitecto y pintor suizo-francés, fue un arquitecto y teórico, nacía hace 130 años, de la arquitectura urbanística, decorador de interiores, pintor, escultor, filósofo. Leca Bussier es uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, además de ser uno de los más grandes renovadores de esta actividad, con sus escritos se ganó una merecida... Bueno, propuso cinco cosas, usted dirá, pero una pavada. Bueno, pero antes no estaba propuesta, si el tipo decía que la arquitectura tenía que reflejar el tiempo que vivimos, y el tiempo que vivimos para él era el tiempo del hormigón. Entonces propuso cinco cosas, yo cuando las leo digo, pero son pavadas. Bueno, pero nadie las había propuesto. Primero, las casas sobre pilotes, ¿por qué? Porque la planta baja debe ser para los autos, para las personas, para los parques, sobre todo si tiene el hormigón. Las terrazas tienen que ser verdes, ¿por qué? Porque hay que devolverle a la naturaleza el pedacito de tierra que le quitamos, entonces arriba de cada casa tiene que haber una terraza verde. La planta tiene que ser libre, las plantas, como hay un loso de hormigón, usted tiene que hacer las plantas y después adentro las tiene que ir acomodando las paredes de acuerdo a la necesidad que tenga. La fachada tiene que ser libre y tiene que ser bella, no estructural, el edificio no tiene que estar apoyado en la fachada. Y las ventanas tienen que ser corridas por todo el ancho de la fachada para permitir el mayor ingreso de luz posible. Y si no le gusta mucha luz, le pone una cortina. Con estos 5 preceptos que parecen hoy bobos, revolucionó absolutamente la arquitectura moderna, contribuyó excepcionalmente al movimiento moderno y fue inscripto como patrimonio de la humanidad en la categoría de bien cultural. Dentro de este patrimonio de la humanidad hay un conjunto transnacional en 7 países donde hay obras en la Argentina, en Alemania, en Bélgica, Francia, India, Japón y Suiza. Alguna influencia ha tenido, me da toda la impresión que comporta la protección de 17 sitios individuales, algunos con varios inmuebles, son conjuntos. A los 130 años me extraña que no haya un homenaje al nacimiento de este tipo que revolucionó la arquitectura.